Yo la estoy tratando como una nena Pero se quedó con la carita bebé ¿Verdad que sí? Yo no he cambiado nada Pero antes, ¿verdad? Me siento bien contenta, regocijada Alegre porque hay dos ángeles en nuestro hogar Santo Jesús, dos ángeles Santo Jesús que Dios los ha enviado Para estar conmigo en esta semana Sé por qué lo digo Hacía unos años atrás Habían planificado para estar en mi hogar ¿Verdad? Pero en ese momento yo digo No, todavía no En este momento perfecto Yo he enviado a los ángeles Para estar conmigo, acompañándome en esta semana Así que me deleito La estoy viendo a ella Yo como una joven mujer La estoy viendo como Siomara la pequeña ¿Verdad? De verdad después la bíblica a ella Y la veo y la regalo Y la regalo como si fuese la de una pequeña Que yo dejé de ver Cuando yo metí de los Estados Unidos Así que los amo Y su esposo Chester Chester ha cantado con personas Bien reconocidas en el ambiente cristiano Es un cantante Y toca el instrumento Así que de verdad que ha sido bien Su presencia Me ha regocidado demasiado De mi hogar Y con nada también Y todos nosotros Amén Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.